Bienvenidas y bienvenidos al curso Taller de Investigación Jurídica 1. El sentido de este curso responde al nuevo contexto en relación con la Ley Universitaria 3220. Si bien esta ley se promulgó en el año 2014, de acuerdo con las últimas normativas emitidas por SUNEDU, a partir del periodo 2016-1, todos los estudiantes que hubieran ingresado en ese periodo ya no están sujetos al bachillerato automático, sino que es necesario que para graduarse puedan elaborar un trabajo de investigación. Este curso responde a esta nueva demanda. Así entonces es importante que tengamos claro que no es lo mismo un grado académico de bachiller que un título profesional. El grado académico de bachiller es el mínimo grado académico que las universidades en nuestro país otorgan. Otros grados académicos son la maestría y el doctorado. En cambio, el título profesional es la autorización a nombre del Estado para ejercer una determinada profesión. Hay profesiones donde los títulos profesionales son especialmente importantes, como en el caso de Derecho, en el caso de Psicología, Medicina y otros. Ahora bien, también es importante que tengamos muy en claro que un trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller no es lo mismo que una tesis para optar el título profesional. Parte de estas diferencias es lo que veremos en este curso. Mi nombre es Eliana Mori Arciniega, soy decana de las Facultades de Humanidades y Derecho aquí en la Universidad Continental, doctoranda en Ciencias de la Educación por la PUC, magíster en Educación por la Universidad Andrés Bello y el pregrado lo completé en la Universidad Católica de nuestro país. Para mí va a ser un gusto acompañarlos en el desarrollo de este curso y que puedan lograr la meta de culminar su trabajo de investigación para optar el grado de bachiller y avanzar en los primeros elementos de su plan de tesis. Gracias y bienvenidas y bienvenidos nuevamente.